TROPICAL VALVERAS Amigos les voy a contar, algo muy gracioso que me acaba de pasar Amigos les voy a contar, algo muy gracioso que me acaba de pasar Andaba con la chaga por el parque, por el parque salimos de caminar Andaba con la chaga por el parque, por el parque salimos de caminar De pronto había dos chagos en sus caulas y esos chagos empezaron a gritar De pronto había dos chagos en sus caulas y esos chagos empezaron a gritar Y le dije así, y le dije así, y le dije así, y le dije así ¿Qué es lo que quiere el chango? ¿Qué es lo que quiere el chango? El chango quiere su banana, chiquita, grandota y pelada El chango quiere su banana, chiquita, grandota y pelada El chango quiere su banana, chiquita, grandota y pelada El chango quiere su banana, chiquita, grandota y pelada Amigos les voy a contar, algo muy gracioso que me acaba de pasar Andaba con la chaga por el parque, por el parque salimos de caminar Andaba con la chaga por el parque, por el parque salimos de caminar De pronto había dos chagos en sus caulas y esos chagos empezaron a gritar De pronto había dos chagos en sus caulas y esos chagos empezaron a gritar Y le dije así, y le dije así, y le dije así, y le dije así ¿Qué es lo que quiere el chango? 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 La chana quiere su banana, chiquita, grandota y pelada La chana quiere su banana, chiquita, grandota y pelada La chana quiere su banana, chiquita, grandota y pelada La chana quiere su banana, chiquita, grandota y pelada La chana quiere su banana, chiquita, grandota y pelada La chana quiere su banana, chiquita, grandota y pelada La chana quiere su banana, chiquita, grandota y pelada La chana quiere su banana, chiquita, grandota y pelada La chana quiere su banana, chiquita, grandota y pelada